Sombrerito alón Hormiguita negra de sol a sol Por entre las breñas un rezo aquí Un rezo allá desgranando rosarios El cura va con su mula firme y segura Pa' un brochero va Ponchito marrón, cigarrito y chala Humito gris, brava fue la helada Un mate aquí, un mate allá Por la cuesta y San Pedro Brochero va Con sus besos y sus consejos Pa' don Brochero va ¿Dónde va, señor? Hoy para el Tautina ¿Qué va a buscar? Un tronco de equina Adiós, señor Adiós, adiós Lo conocen las piedras Los costos y el sol Y hasta el mismo río Con sus suspiros Por el camino Que va al Tautina Va repitiendo Ave María Reven que cruzao Espuelas de fierro Tautilintila Parece un cencerro Un trote aquí Un trote allá Eligiendo el terreno Su mula va Haciendo apuro Firme y seguro Pa' don Brochero va Cinto colorado Guarda su breviario Que está gastado De leerlo a diario Un poco aquí Un poco allá Bendiciendo los ranchos El cura va Con su libro Por su camino Va a don Brochero Va ¿Dónde va, señor? Hoy para el Tautina Que va a buscar Un tronco de quina Adiós, señor Adiós, adiós Lo conocen las piedras Los costos y el sol Y hasta el mismo río Con su suspiro Por el camino Que va al Tautina Va repitiendo Ave María María Va repitiendo Ave María A don Brochero Va A don Brochero Va A don Brochero María María Medela Y La Con Aia Cos Gracias por ver el video